hola mi gente linda de youtube hoy les traigo un videito con mi niña de cómo preparar unas diferentes cositas para los niños para este halloween y aquí como ven les voy a mostrar la mesita tengo algunas decoraciones vamos a hacer unos cupcakes y algunas decoraciones de temas de halloween entonces como darles idea de cómo podemos hacer un halloween el que no quiera como yo que estoy como con un poquito de miedo que ellos salgan así a coger los caramelos a la calle hacen sus caramelos un bol con caramelo pueden hacer diferentes tipos de adornitos yo conseguí muchas cositas en el google yo fui compré unas cositas como pueden ver esas cositas para ponerlos con que hay una fuente cita de agua que le puse cristal hay y entonces luce como sangre cuando la aprendo ahorita le muestro toda la mesa ya terminada para que vean entonces ahora vamos a seguir con el procedimiento de cómo mi niña va a hacer los cupcakes vamos a estar utilizando dos panetelitas ya ve abriendo las vamos a estar utilizando dos panetelitas ya mi niña en un vídeo anterior que ya me ayudó se le rompió una cáscara de huevo adentro y tenía miedo que alante de ustedes se le rompiera los huevos de los huevos utilizamos seis huevos porque estas cajitas de panetela se lo dice aquí que tenemos que usar media media taza de aceite tres huevos y un cop de agua entonces seguimos para que ustedes vean el procedimiento ahora yo te alcanzo mi talia lo las dos tazas de agua ok vamos a hacer las dos panetelas juntas porque como pueden ver vamos a hacer 24 core case para decorar la fue la la base cita donde van los coques y vamos a decorar después ahí yo después les voy a mostrar el icing que estoy usando para nuestros coques que en otra en otro videito le enseñaré cómo se hace el icing y le enseñaré como paso a paso todos los procedimientos pero me hizo más fácil me hizo más fácil comprar el icing ya listo bueno mi gente yo corté un momentico para alcanzarle a mi niña el agua como pudieron ver cada panatelita hay que echarle una una taza de agua ya se la alcancé aquí tenemos todo lo estamos haciendo doble porque como les dije estoy utilizando dos cajitas pero si ustedes van a hacer una cajita ustedes saben las instrucciones que vienen en la cajita que son tres huevos media tacita de aceite y la tacita de agua echarle el aceite mitralia y ya vamos a ver se mezcla y es bien fácil mi gente yo con estas cajitas la verdad estoy un poquito vaga de hacerlo con harina con los huevos con la vainilla porque ya esa mezcla viene con todo con todo la verdad y entonces a mi niña también es más fácil a ella le encanta hacerlo con esa con esas cajitas aquí ya revolvemos como un minutico a que toda la harina de la panequena esté mezclada con el aceite el aceite de los huevos y el agua en un ratito y volvemos para hay que ver que no quede ningún gruminito en la harina y volvemos cuando lo estemos echando ya en los papelitos y mientras tanto pongo acá a precalentar el horno en tres cincuenta para que el horno ya se encuentre calentito aquí seguimos mi gente mezclando ya llevamos un minutico mezclando la mezcla de las dos paredes aquí mi gente vamos a ir echando en cada papelito hasta la mitad para que su corteis le queden perfecto no se les se les sobren por fuera y vamos a ir echándolos así hasta la mitad un promedio hasta por la mitad aquí seguimos mi gente llenando los corteis yo se los estoy llenando a mi niña porque a ella le da miedo que se les se le botan todo pero bueno siempre es así siempre se forma su poquito de reguerito ni modo y entonces esto es algo bueno para hacer con los niños a los niños les encanta yo ahora les voy a enseñar las tintas los full color que vamos a utilizar para el icing como les dije yo compré el icing ya listo para más comodidad ya la niña mía los pintó por detrás de cámara los mezcló con los colores pero siempre quiero enseñarles los full color que yo estoy utilizando estos son la cajita de full color como pueden ver no tenía negro pero usamos el rojo usamos el verde y una tinta negra que yo tenía de comida también y seguimos mi gente creo que me va a sobrar bastante mezcla de la panetela si sé con una sola panetela pero como iba a ser 24 yo dije wow voy a tener que hacer las dos panetelas para que no quedarme corta bueno haré una redondita y le pongo como unas decoraciones también y ya hago una redondita y entonces aquí mi gente hoy comerán con que hasta los vecinos porque como pueden ver bastantes con que hayan salido y ya el día de halloween es el día que tengo que hacerlos de verdad pero quería hacerles este vídeo para que ustedes tuvieran una idea de cómo está con las mismas cositas que tenemos en la casa ven decoraciones que yo tenía una brujita un fantasmita que yo tenía del año pasado y en el dólar tree mi gente se consiguen muchas boberitas a dólar y se pueden hacer estos cupcakes incluso las panetelitas en el dólar tree las panetelitas valen a peso decoraciones que se pueden que se pueden tú sabes ponerle arriba los cupcakes con el tema de halloween bueno mi gente como les dije que me iba a sobrar mucha que me iba a sobrar mucha mezcla de panetelas aquí estoy engrasando con el spray pan estoy engrasando para hacer dos panetelas aparte porque me sobró mucho de la mezcla mi gente y bueno como yo les digo no se bota nada vamos a hacer dos panetelas bueno creo que sí creo que puedo hacer una nada más una nada más ay qué bueno yo pensaba que era que por qué iba a ser dos demasiado ya entonces mi gente ya como pueden ver me salió y los 24 ok y esta panetelita así es que nos vemos en un ratito vamos para el horno bueno mi gente ya lo pusimos en el horno y nos vemos en un ratito bueno mi gente aquí les voy a enseñar el muñequito pero bueno no importa esto pasa aquí en los vídeos aquí ven que como les enseñé esperen vamos a pagar el muñequito vamos a pagar el muñequito ok esto pasa en las mejores familias bueno como les dije mi gente aquí estamos utilizando cristal light pero con culé el que no tenga la fuentecita puede utilizar una jarra y es como con sangre ve algo que sea cristal light y ley pero rojo y bueno mira lo ven ok entonces ya aquí mi niña quiso adelantar estamos usando el week cream cheese el web y así así entonces como ven aquí encontramos uno negro pero no se puso muy negro negro ahí tenemos un poquito ya mezclado ella mezcló en rojo y mezcló este en verde como colorcitos para halloween porque no teníamos verdaderamente anaranjado y después fue que nos dimos cuenta y entonces también esta pandejita que pueden ser como estilo de ella del otoño o algo que encuentren de halloween yo pienso ir al dólar tri y le ponen chicharritas de que le gusten a los niños le ponen galletitas dulces cositas y hasta la cestita con los con los caramelos muy importante y los chocolates y aquí la niña mía tiene unas carabelitas y unas cositas que vamos a decorar los anillos esos que se usan para los cupcakes para decorar nuestros cupcakes ok nos vemos en un ratico ya tengo las cositas en el horno y en un ratito nos vemos bueno mi gente miren aquí que locura se ve que estamos en halloween miren yo eche hasta la mitad de mezcla en los papelitos de los cupcakes y mira todo como se me está desbordando pero bueno así utilizaré menos icing en un ratito nos vemos para que vean el final de este desastre bueno mi gente miren así fueron como quedaron nuestros cupcakes ya los sacamos del horno ya los dejamos que se refrescaran un poquito y aquí comencé ya a decorar los cupcakes ahora les sigo firmando un poquito para que sigan viendo los cupcakes que vamos a hacer en verde en rojo la panetita como me salió una panetita voy a hacer una panetela de tres leches y arriba la vamos a estar decorando con unos marshmallows y unas cabecitas de carabela bueno mi gente aquí ya empezamos a decorar miren ya tenemos tres decoraditos que mi niña decoró en esta cosita lo tenemos que hacer no voy hasta el borde porque estas basecitas se nos echa a perder si los rellenamos hasta todo el borde pero bueno ahora vamos para que vean como mi niña los decora y esto es algo bien bueno para hacer con los niños porque mi niña dice mami este video esta fan y tu sabes por lo menos es algo que hacen con la familia ve le ponen un adornito y así tienen un hot cake para su fiestecita de halloween sigue decorando vamos a decorar 2 verdecito 2 verdecito y 2 rojos para que ustedes vean más o menos el bordecito yo le dije que ajá que no los hiciera perfecto por todo el borde para que nuestras basecitas no nos echen a perder la decoración del borde ajá pero de todas maneras se ve bien chulitos la verdad bien bonito sabe no son perfectos porque no somos profesionales pero por lo menos la idea ahí está con las con el tema de halloween vamos a seguir decorando unos cuantos y cuando empecemos con el color rojo les enseñamos bueno mi gente miren aquí ya hicimos nuestros cortes un poquito locos aquí esto de hacer esto con los niños para halloween esto ha cogido merengue en la casa entera pero bueno merengue no el cómo se llama el frosting el frosting entonces aquí como pueden ver que me salió una panetela una panetelita mi niña la estaba pinchando le quitamos la partecita de arriba hicimos ella me dio la idea hicimos como un crunchy tenemos dos o tres chispitas de chocolate y vamos a enterrar a este fulanito que hay aquí lo vamos a enterrar y ya ustedes verán el procedimiento y lo vamos a hacer tres leches vamos mi niña mira ahí como pueden ver le echamos las dos tazas entre leche condensada leche evaporada y leche de vaca las tres leches entonces vamos allá la niña mía lo pinchó pinchó mucho 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 la panetela y le está echando para hacerla panetela mojadita 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 yo creo que es suficiente porque demasiado ya después ustedes no les gusta mucho mucho entonces vamos a proceder a enterrar a este susodicho que está aquí lo vamos a enterrar y ponlo acostadito acostadito porque lo vas a enterrar así ahí pon la cabecita en el bueno el bordecito no alcanza o ponlo así así ponlo así así entonces lo vamos a ir enterrando con el crunchy puedes moverlo para que se te sea más fácil la cuestión es que todo se vea feíto como de miedo miren aquí los draculitas los hay mi gente por detrás de cámara el frosty ha llegado por toda la mesa esto de hacerlo con los niños pero bueno es algo divertido no es verdad estaba divertido sí ahora vamos a fregar cuando terminemos el vídeo fregamos y entonces échale échale más tierra échale más tierra más tierrita para que no se vea ningún bordecito de la panetela y así mi gente ya vamos ahora firmarle ya lo último de cómo ha quedado nuestra mesa aunque el día de halloween yo pienso hacerle unas cositas más a los niños pero bueno más o menos para que tengan una idea de lo que conseguí como les dije que conseguí la fuente conseguí estas estantico para los cupcakes en el google y entonces voy a ir este este viernes voy a ir mañana voy a ir al dollar tree a buscar unas bandejitas de estas como de halloween porque la que tenía ve y entonces le compro unas chicharritas de su gusto los chocolates se los pongo un posuelo para algunos niños que pasen por aquí por la casa pero como ellos no van a salir van a disfrazarse reparten los dulces afuera y tienen su mesita aquí con sus cositas ok en un momentico les grabo ya con todo prendidito la fuente todos los muñequitos hablando para que vean el final de la mesa ok bueno un momentico seguimos bueno mi gente aquí como pueden ver este es el resultado ya de la mesita de para halloween aquí ven los porque las cositas y aquí ya enterramos hasta sus o dicho como lo habíamos dicho y entonces ya aquí como pueden ver todo el resultado y mi niña de lo más contenta el hay el icing llegó hasta el techo pero bueno hicimos lo de halloween miren qué bonito los porque todo quedó bien bonito y así tienen algo y ellos se divierte y la pasan bien me gustó el videíto regalen un like suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo bye